Señores, se muda Gallimbo Studios a un nuevo lugar. No es el lugar más permanente del mundo, pero por primera vez grabamos un podcast. No solamente grabando un podcast, estableciendo un set de podcast a 40.000 pies de altura. Nos encontramos con Wisin y vamos a... Lo que va a pasar hoy es que estamos de camino a una presentación de Anuel en donde digo, me imagino que la participación de Wisin es cantando el palo del momento, mi ex. Gracias, Wisin, por tenernos. Para mí es un honor. No, por favor. Tú te has ganado el respeto de todos nosotros. Te lo estaba diciendo fuera del aire y es un honor para mí que estés aquí. Poder hablar, compartir, ver lo que estás haciendo también a nivel personal. Felicidades por tu bebé. Gracias. Igual. Amén. Estamos en las mismas. Estamos cambiando pañales. Yo creo que es prudente empezar con esto. Pero hoy, tú haces, estamos obviamente de camino a Miami, aterrizamos, tú haces tu participación en el concierto y tú viras hoy. Y viro para atrás. El motivador detrás de eso es tu cría. Mis niños. Sí, mis niños, brother. Yo siempre, yo al principio, igual pasa cuando tenemos mucho éxito. A veces no pensamos en el balance. Y seguimos corriendo tan rápido que no nos damos cuenta que más que millones de dólares, ¿verdad? Gloria a Dios que hemos tenido éxito. No hay abrazo que valga, que tenga precio. No hay, no hay... Por la mañana, papi, quiero panquei. Y te choca la mano y hoy tengo juego de baloncesto. Eso es lo que estoy viviendo y me lo disfruto. Y procesos diferentes. Yelena tiene 15 años. Dylan tiene 13. Pero Daniel tiene años y 5 meses. Así que son 3 mundos totalmente diferentes. Y me lo disfruto. Me lo estoy disfrutando al máximo. ¿Qué gran aprendizaje te han traído estos más de 20... ¿Cuántos años de carrera? 25. Más de 25 años de carrera. O sea, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Hay tantas cosas. Mira, tremenda pregunta, gente. Yo creo que mientras uno va pasando las etapas, por eso yo a los nuevos talentos le digo, hay que vivir la etapa. Hay que vivir las etapas. Porque a veces brincar etapas es peligroso. En este momento, quizá con el éxito que tenemos, tenemos la madurez de ser una herramienta. Pero hay veces que cuando tenemos éxito nos convertimos en bombas atómicas. Que donde caemos destruimos a todo el mundo y no nos damos cuenta. Tú pasaste por ese. Fui una bomba atómica. ¿Eso es una etapa? Fui una bomba atómica, muchas veces. Y ya me convertí en una herramienta. Donde el abrazo que yo le tengo que dar a mis hijos se lo doy yo. No se lo tiene que dar un segundo o su maestra. O sea, que hacen un trabajo espectacular en donde están. El abrazo tiene que empezar desde tu casa. Y yo me levanto por la mañana, los llevo yo a la escuela. A la hora que llegue del estudio, a la hora que llegue de trabajar. Mañana llego domingo. Y si Dios me permite que viramos, vamos a la iglesia, después nos vamos a comer. Ese balance es lo que me hacía falta. Y además me siento bien. Porque siento que lo estoy haciendo bien. Pase lo que pase. Guau, cabrón. Y donde ese... Yo, obviamente, soy padre por primera vez. Nacho, qué bendición, gente. Estoy... Está conociendo el amor sobrenatural. Cabrón, esto está... O sea, estoy volando en canto. Me gusta estar con mi nene. El que es papá nos entiende. Diablo, es que está demasiado. Y yo, gracias a Dios, vengo de un hogar. Mi papá me... O sea, era loco conmigo. A mí nunca escasearon los te amo. Y los apoyo. Y haz lo que tú quieras. Y sigue tus sueños. Amén, amén. Tú viviste una vida así, en donde tus papás también te decían, mira, tú... Porque cabrón, querer ser rapero hoy, pues, ustedes son una referencia. Va a poner una referencia. No es una referencia. Todo el mundo es millonario. Parece un sueño más sensato de lo que era tu sueño en los 90. Cacho, 100%. Cuando tú empezaste con este sueño, tus papás decían, dale, métele. Pues, mira, yo cuando llegué a mi casa y le dije a mi papá, yo era trovador. Yo antes de ser rapero fui trovador. Y papi me llevaba a las lechoneras en mi pueblo en Calley. Y gente me daba 20, 30 pesitos. Papi era gallero. Íbamos detrás de un sueño. Cuando yo le dije a papi que iba a ser rapero, fue como que... ¿Qué? ¿Que tú vas a ser rapero? Cacho, este es como el arroz blanco. Este se mete en todo. Pero fíjate, ¿sabes qué? En el transcurso del tiempo, yo creo que esos comentarios, porque no fueron comentarios despectivos, al contrario. Estás protegiéndote. Claro, brother. Mi papá fue empleado de custodia, fue conserje durante 25 años. Así que mi trabajo cuando yo salía de la escuela era ayudarlo a recoger papeles, a limpiar los salones. En la Benjamín Harrison, en la escuela Benjamín Harrison. ¿En Calley? En Calley, una escuela vocacional donde también estudié. Mi mamá empleada de comedor. Era empleada de comedor. Ella trabajaba en una escuela sirviendo comida. Gente humilde y gente demasiado de buena, brother. Mi mamá vive en Calley. Mi mamá es una sobreviviente de cáncer. Mi papá está en Salinas con una señora llamada Sara que lo cuida. Es privilegiado porque después de tantos años no terminó solo, como decimos por ahí, no. Tiene el apoyo de sus hijos, pero también tiene una persona que lo cuida y eso es una bendición. Tu papá, entonces tú fuiste trovador. Trovador toda mi vida. Y el trovador, para que la gente sepa, es un improvisador. Un improvisador. So, tú, antes de tú ser rapero, tú eras improvisador. ¿Cuán cerca son primos los trovadores y los raperos? 100%. No, la música, mira, sabes que encasillar géneros musicales es un error porque yo era trovador y es un cambio drástico de la trova a la música urbana, pero me ayudó muchísimo a poder rimar, a poder encajar, el estilo que yo tengo es un estilo que se rima mucho, que hay muchas palabras diciéndose y es parte de esa preparación de esos diccioneros de rima que tuve cuando empecé, que escuchaba a Joaquín Muriel, a Luis Miranda, a los más grandes, a Tony Croato, a todos estos tipos que llevaban nuestra cultura en los hombros. Sí, pero yo pienso que el trovador, similar al rapero y quizás más, celebran el punchline. Sí, es como, pero qué increíble, ¿verdad? Terminó ahí, no hay muchos artes, quizás el sonero, que es como que, diablo puñeta, hay alguna rima a través de tu carrera que tú cogiste desde esa época de trovador. Sí, siempre todas, porque yo tenía diccionarios de rima y me ayudaban. Cuando yo empecé me regalaban los trovadores diccionarios de rima, Joaquín Muriel, que en paz descanse, gente que respeto, y ya después entonces con esos diccionarios los utilizaba que todavía está vivo. Quiero que vayas a la base y veas el diccionario, un diccionario que tiene 25 años. Y todavía lo usa. Todavía está allí. Sí, claro, cuando me tranco en algo, voy al diccionario, busco las rimas con art, todas las rimas de art, todas las rimas conción, todas las rimas conción. Componer es un proceso, es un arte, es ese rompecabezas, igual producir, no es tan sencillo, ¿me entiendes? ¿Cuál es la vuelta de ahora mismo? Te estamos viendo, obviamente, tú eres una máquina generadora de palos, ahora con mi ex, ¿sabes? Históricamente, siempre has estado en el juego, pero ahora, con la base, estamos viendo una vuelta empresarial, tuya, pero no es la primera, porque tú, corrígeme si estoy equivocado, tú bregaste con Franco, tuvimos doble white record, una disquera donde tuvimos a Tony Dice, tuvimos a Franco, tuvimos a Jacob el prototipo, con nosotros, que Jacob es de los legendarios, no, Jacob es un artista que ya no tenemos mucha comunicación, pero fue un artista que trabajó con nosotros, yo, Willy Randy, en cierto momento, tuvimos una sociedad con Elías, y sacamos el disco del momento, siempre nos interesaron, no es la primera vez, ¿qué aprendiste esa primera vez? Muchas cosas, acuérdate, cuando tenemos éxito, y vamos corriendo, no nos damos cuenta que hay diferentes cosas detrás del telón, que hacen que tu compañía sea una compañía estructurada, me explico, pagar regalías mecánicas, tener todos los splits, ¿qué quiere decir eso? Que haya firmas de todos los componentes del tema, que todo el mundo esté claro con su negocio, hay muchas cosas que no hacíamos, obviamente, siempre pagábamos, ¿verdad? Siempre tratando de hacer lo correcto, pero nos dejamos escapar muchas cosas que nos hicieron perder mucho dinero, entonces, pues ahora tratamos con esta nueva experiencia y con esta oportunidad que nos están dando toda la base, de que todo el mundo, de trabajar en equipo, gente, no quiero solo crecer yo, es imposible, es imposible que tengamos éxito como equipo si el pitcher tiene guerra con el catcher, nunca van a ganar un partido, se va a ver bien el uniforme y la foto, pero un partido nunca se va a ganar, entonces trato en la base de eso, de ser una familia, ya somos 10 que estamos trabajando entre compositores, productores, que estamos allí trabajando y estamos trabajando muchísimos proyectos, se han trabajado allí, se están trabajando, Ozuna creo que ha grabado el disco de Nox, el disco de Nox, Jacob ha estado allí, My Tower, todos los artistas, todos los artistas han estado allí. Ahorita, creo que la palabra que usaste fue, fui una bomba, hubo un momento en tu carrera que fui una bomba atómica, sí, mano, y no tienes que hablar de ti, pero que es algo característico de una figura que está en su etapa bomba atómica, wow, mira, podemos hablar de ese tema, gente, recibir dinero es bueno, pero si tú recibes dinero y te conviertes en una bomba, me explico, quieres todo para ti, hay egoísmo, ya no ayudo a nadie, me olvidé de dónde soy, ya los panas que andaban conmigo ya no son importantes porque ahora tengo un pana de Nueva York que es millonario y me va a conseguir más oportunidades, más sin embargo, ser una herramienta es entender que ese éxito no solo es tuyo, que hay gente que caminó contigo y que sudó y que tiraron golpes y tiraron espadazos a la hora de la guerra, eran gladiadores, esa gente merece estar a tu lado y ahí te conviertes en una herramienta porque sabes qué, detrás de esas personas hay familia, hay hijos, bailarines, yo tengo en mí entre los shows y en la base hay 60 empleados, wow, son 60 familias, son 60 familias, entonces ya nos hemos convertido en una herramienta y qué bendición, qué bendición porque estoy seguro que Dios nos sigue prosperando o que la vida nos sigue prosperando aparte de la disciplina, como te decía, el tener éxito y llevar tantos años es un regalo divino, gente, no son mis dones, no es mi fuerza, hay gente que canta mucho más que yo y que tiene más talento que yo y que hoy no está en el juego, eso tiene explicación, no la hay, no consigo esa explicación y me la hago todos los días. Te voy a decir mi teoría, yo siendo una persona que lleva años viendo, viendo claro y trabajando con cojones también en mi cosa, yo creo que la variable es el trabajo, tratar, estar puesto para cagarla, ya no me equivoqué, pero mañana vamos a grabar otra cosa, vamos a grabar otro podcast o vamos a pedir perdón o vamos a solucionar este lío, ¿te identificas cuando yo digo eso? 100%, pero aparte necesitamos ser tolerantes en el negocio, porque si no hay tolerancia, mira lo que pasa, todos los días va a aparecer una situación que va a tratar de robarte tu paz, todos los días, es un negocio que nos sentamos en una mesa y las 10 personas que están en el negocio quieren la tajada más grande del bizcocho y todos van a dar argumentos para que nosotros nos convenzamos de que esa tajada grande debe ser de él y son buenos argumentos porque lo piensan ellos claro, claro, uno va preparado ahora, ¿qué hace que un negocio se dé y que sea justo? la tolerancia wow la tolerancia tú quieres eso, ok, yo quiero esto, vamos a llegar a un happy medium, vamos a ser tolerantes yo voy a entender lo que tú estás haciendo y lo que quieres, te entiendo, pero yo quiero que me entiendas tú a mí obligado ese es el secreto de durar obligado eso es lo que eso es durar pues fíjate sí, pues tienes razón ok, voy a sacar el negocio lo quieres hacer vamos a hacerlo como tú lo quieres hacer ah, de esta manera pues mira, yo lo veo como tú dices pero esto lo cambiaría vámonos por acá ah, pues perfecto hay un negocio si me pongo duro o no y eso es un problema en la nueva generación del movimiento muy talentoso muy talentoso pero a la hora de sentarnos a poder hablar de un negocio muchos de ellos no son tolerantes cuál es una posición que consistentemente en las conversaciones hablando de música cuál es una posición que consistentemente desvalúan que como que consistentemente es como que no le dan el valor que merece porque obviamente el artista no es porque el artista es la cara el artista es la figura que tiende a facturar más yo creo que los productores pero fíjate ya he visto un cambio drástico en eso los productores fueron muy marginados no se hablaban de productores yo creo que ese campeonato se lo daría a Looney Tunes cuando empezó a llegar unos personajes como Looney Tunes ya la gente entendió que los genios no eran el que tenía el micrófono en la mano que había gente detrás de ellos que eran los que estaban llevándola Looney Tunes Nelly Tiny Tiny recuerdo yo trabajar en una marquesina con él y él tenía 15 años que lo que hacía yo estoy trabajando con un chamanquito de 15 años y lo que hacía era bueno no hay que hablar los éxitos de Tiny son cambiaron la historia Tunes nadie habla de Tunes DJ Sonic Rafi Mercenario DJ Urba a parte de Playero Negro Eri todas estas instituciones diría yo que nos inspiraron a muchos de nosotros sí pero Playero Eric DJ Joe Negro con Denoise vienen de una época que el crédito era para el DJ o para el productor y eso cambió cambió drásticamente mira en qué momento ahorita hablando de la primera vuelta trabajando con Franco Tony Dice Joel y Randy mencionaste yo interpreté que como que los split sheets no eran algo que cuando empezaron los split sheets a ser parte de la competencia y qué es un split sheet para que la gente sepa pues mira obviamente la composición que tú hiciste hiciste el coro pues tienes un poquito de más por ciento si solamente aportaste en un verso pues tienes menos pero a veces hay que entender que si yo voy a sacar de promoción este tema y le voy a meter plata yo necesito tener más por ciento para poder virar mi inversión ahora si tú tienes un poco menos y es un éxito estás cobrando como si cogieras un cuarenta o un cincuenta de un tema que no tuvo éxito wow tienes que verlo tolerancia no que no quiero entonces donde hacemos dinero con la música en la computadora en el estudio o en la calle si la dejamos en la computadora nuestro negocio va a ser un negocio local si sacamos nuestra música al mercado se puede convertir en algo global y eso es lo que hay que buscar todos los días que los negocios se den que los temas se den porque ahí es que siempre están los problemas no que yo escribí esto no que yo aquello en el estudio es lo que yo le digo a todos el que escribe intro y coro tiene más por ciento esa es la realidad ¿cuándo empezaron los split chips a ser parte del negocio regularmente? cuando las grandes empresas empezaron a mirarnos desde otra perspectiva al principio era un movimiento de moda cuando estos grandes Gustavo, Machete todos estos tipos Jesús López de Universal empezaron a verlo desde otra perspectiva AFO mogules de la música gente que sabe mucho ¿pero esto es de 2010 para acá? un poco antes pero lo que te quiero decir es que nosotros en el caso de los split lo menciono porque no estábamos pendientes a eso estábamos pendientes a crecer a seguir metiendo cantazos estábamos viviendo un sueño porque no esperábamos que esto fuera a ser grande ok y se nos olvidaba lo más importante que era la estructura los cimientos ok 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 tú me puedes traer un poquito de más vino mi amor yo quiero una cerveza si puedes por favor gracias esto está cabrón ¿qué hago? ok esto está de verdad nos olvidamos de los cimientos yo me imaginaría que pues tú estás de hecho yo te he visto en aviones y tú me has saludado tú has guiado tú has estado en aviones por favor pero esto está cabrón esto está cabrón mira tú sabes tú estás como que estamos en avión privado le doy la gloria a Dios todos los días solamente por estar aquí gente es un privilegio muchos de nosotros no están ya muchos han muerto mexicanos falleció gente que yo veía que merecían por su trabajo y por todas las cosas que hicieron un canto del bizcocho es ser grande ¿sabes? lo son pero ya no están y tú dices guau ¿por qué yo sí? entonces ahí es que esas son las cosas que tú tienes que darle gracias a la vida porque tú dices 25 años de éxito te dije nos preparamos para 5 choliseos hicimos 14 es como que guau y logramos nuestro objetivo que 5 hubieran sido buenos 1 hubiera 1 hubiera sido 1 hubiera sido 1 ya no estamos en ego estamos en otra vuelta 1 1 hubiese sido algo gigantesco Wisin ¿cuál es? tú tienes que saber alguna fórmula o sea tú en tu mente o quizá hay un secreto y no lo quieras compartir pero 25 años que se yo ni cuantos palos ¿cuántas funciones en el choliseo tú? ¿cuántas veces tú has pisado el choliseo un show tuyo? bueno 39 Wisin y Yandel y 2 él y 2 yo son 43 cabrón 43 funciones tú tienes que mangar como que un tema tiene que tener esto el coro tiene que entrar en este momento el video tiene que tener no sé los ciertos colores ¿hay alguna fórmula o no sabemos una puñeta todavía? no hay una fórmula no sabemos nada no hay una fórmula no hay una fórmula y estamos viviendo en un momento de la música donde hoy puede ser grande un merengue como Bad Bunny que sacó un merengue que lo encontré súper creativo y de momento puede estar bien pegado Yandel con un reggaetón con Face entonces estamos viviendo en un mundo como ya el género urbano ha fusionado con tanto género es cambiante por eso debemos estar atentos a lo que el público quiere escuchar hay veces que nosotros queremos hacer cosas que yo quiero pero no necesariamente lo que yo quiera quieren escuchar millones de personas a mi me encanta Laura Pausini amo lo que hace eso no quiere decir que haga un disco de bolero y canten los tonos que hace ella ¿por qué? porque no tengo que ser y es lo que quisiera hacer porque amo lo que hace pero no puedo pero por ejemplo ahora y quizás los medios pecamos de esto vemos un ahora estás bien pegado la electrónica y están todos artistas haciendo electrónica pero ustedes hicieron electrónica hace años la vimos la vimos porque cuando empezamos a fusionar con estos artistas como Enrique no me digas que no lloro por ti con Jennifer el falo de líder nosotros entendimos que la música urbana a la hora de producir en el estudio el VPN la velocidad hacía que cambiara de género si yo la ponía a 95 es reggaetón pero si la subo a 120 es tecno es una fusión electrónica y es el mismo tema entonces se trata de ser creativo a la hora de producir el VPN hace que pueda cambiar un tema yo puedo llevarlo a 120 VPN y el que es productor me va a entender y hago elementos de electrónica y tengo el mismo tema que hice en reggaetón es electrónico y se escucha brutal los dos sexy movimiento era un VPN mucho más lento y cuando Nesty que es un genio empezó a trabajar tiene zoom y la aceleró abrimos una puerta eso es producir por eso todos los talentos nuevos en el estudio debemos descubrir nuevos horizontes yo se lo dije a Ubal se lo digo a todos atrévete y si no sale tú le das delete te toma un segundo borrarlo pero y si te sale vas a abrir y vas a encontrar dimensiones en la música que puedes hacer que no sabías que podías hacer o sacarla y que el público te diga que no funcionó bueno mira oye despacito Fonsi que canta definitivamente no era reggaetón pop el tema más grande de Fonsi que reggaetón porque se atrevió porque él no dijo no yo represento el pop pero voy a hacer algo diferente y es uno de los temas más vistos en la historia eso provoca duele el corazón Enrique que es pop pero hicimos un híbrido y eso hace que hagamos cosas diferentes refrescantes háblame de ahorita mencionaste a mexicanos quizás hay un sector verdad de mi audiencia que desconoce mexicanos yo obviamente me acuerdo de mexicanos a mi me da miedo y el nombre de mexicano lo menciono con mucho respeto de una persona que ya falleció que respeto mucho y que lo menciono como un referente porque creo que si estuviera vivo fuera uno de los grandes él se inventó el personaje él es la película ¿tiene algún cuento de mexicano que puedas compartir con nosotros? no yo recuerdo ir a ver a Yankee a mexicano a diferentes discotecas yo chamaquito y para mi era pues Yankee hacía dúo en discotecas con él como ver a Rey Pirín oye Blacky Master Joe ¿sabes? para mi era yo no soy yo soy de una generación después de ellos por eso ese referente de Baby Rasta y Gringo yo los veía y me ponía nervioso gente yo veía a Baby Rasta y yo decía diatre brother ahí está el tipo tengo una punto 40 y rompía cantar y para mí era wow y gloria a Dios que somos amigos ahora pero hay que decirlo yo creo que eso es lo importante de la música urbana nosotros hemos trabajado en relevo ha sido un trabajo en equipo por eso nadie se puede sentar en un podcast ni tú y yo de inedad y decir yo fui no, no, no pero tú pusiste más bloques tú trabajaste más en construir ese edificio y quizás uno de los cimientos o los planos los hiciste tú pero ha sido un trabajo en equipo todos han aportado tú sabes que hablando de trabajo en equipo tengo que mencionarlo hace mucho hace en el 2016 yo todavía no hacía entrevistas en video regularmente yo era un tipo que tenía que iba con dos micrófonos a los lugares y mira vamos a hacer una entrevista soñando soñando un día tú estabas en una creo que en una conferencia de prensa para alguno de tus cuarenta y dos choliseos cabrón me acuerdo y Paco López yo voy a donde Paco mira yo quiero hacer una entrevista y grabamos un podcast ese episodio actualmente está disponible solamente en formato audio no hay cámara episodio 94 de este podcast brutal todo gracias para mí a Paco López yo hablé de Paco recientemente en un podcast y aprendí que él empezó contigo como fotógrafo él es fotógrafo Paco es mi hermano yo amo en el negocio 80 más que relaciones profesionales si vamos a ver en las caras vamos a tener una relación personal de respeto de claridad y Paco es mi hermano y yo amo porque Paco fue mi fotógrafo y Paco era un soñador serfer él llegaba en chancleta y a veces voy al choliseo a show que él produce y digo wow lo que te dije ahorita gracias señor por hacerme una herramienta porque yo le hablaba atrévete ¿quién va a hacer el concierto de Wisin Yander? tú a mí Héctor una vez hablando con él que Dios lo cuida Héctor el Father que lo quiero y fui a la obra a dar un paréntesis tú espectacular te amo mucho me dijo ¿el choliseo? ¿qué promotor? tú lo tienes que hacer ¿qué mismo? ¿quién tiene una licencia de promotor? yo recuerdo que Paco hacía películas de surfing y me dijo yo tengo la licencia de promotor y le dije pues el concierto lo vas a producir tú y de ahí sale el famoso Paco López pero Paco es un ser noble es de un de un alma blanca él le gusta ayudar y esas son las personas que se convierten en lo que te dije lo menciono mucho en una herramienta porque ayudan a la muchacha con cáncer ayudan a la señora que no tiene compra le pagan la luz a aquel y uno dice ah porque tienen plata no es que no se trata de la cantidad yo no soy bueno porque yo doy mucho dinero yo soy bueno porque lo hago de corazón y ese es Paco López Paco y yo hemos hecho tantas y tenemos tantas historias bonitas que solo yo y él conocemos no le damos promoción pero lo que tiene se lo merece y me encanta te lo dije fuera del aire que él tiene una cualidad que se ha perdido en esta sociedad que es cuando la persona no está decidimos hablar mal y Paco habla bonito de la gente de ti inclusive gente chacho papi la bestia y eso es grande porque nosotros si eso si eso lo empezaron a practicar más cuando yo no estoy aunque tengo una situación con esa persona conociéndola si yo hablara bien de ella todo fuera diferente no hubiera en Bochinche cabrón tú eres una persona mira yo Wisin es que tú hablas y pareces una persona que hace yoga todos los días que va a ser chico te lo juro soy pecado no 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 estoy diciendo que eres un santo tranquilo pero o sea tú eres una persona que medita yo oro todas las noches ahora amén pues gloria a Dios por eso o sea o es una cuestión en tu dieta que te mantienen en paz en esa paz primero yo le tengo que dar las gracias a Dios por una mujer tolerante que me puso al lado si yo no estuviera aquí ni tuviera lo que tengo si yo no tuviera yo me voy a ir al lado a veces me dice cosas que me molestan claro que tenemos nuestras tormentas pero hemos hemos sabido trabajar juntos segundo ochenta a mi Dios me ha apretado porque Dios es experto arrodillando orgulloso dos mil nueve mi mamá con cáncer por poco se muere yo llamaba a mi esposa y le decía que hago en la cama solo con ella mi mamá hincha muriéndose y ella me decía ora es el momento de que ore ora por ella y yo no estoy diciendo si fue verdad que por mi oración fue que está viva pero siento que hice lo correcto dos mil trece y Ander me dice no voy más con el dúo no voy más con el dúo y para mi era porque estábamos nosotros podíamos recibir el contrato más grande que un dúo pudo haber cogido en ese momento después de los extraterrestres y la revolución nosotros estábamos en un momento de sentarnos y hacer el super mega negocio y eso para mi fue grande yo lloraba todos los días y después lo entendí porque la historia de Yandel y mí es una historia bonita y yo le tengo un respeto muy grande a Yandel yo entendí que él quería soñar y que quería soñar solo y eso es válido pero fue un golpe grande para mí y hoy uno mira para atrás y los dos han tenido carreras cabronas como solistas yo lo que quería también era que yo descubriera también lo que yo podía hacer en la música de ahí se acuadrenalina que viva la vida nota de amor con Dary Yankee con Carlos Vive escápate conmigo me niego fiel mi niña gracias a Dios me fue bien y me pude probar pude cantar algo que no me atrevía porque respetaba su posición so tú aprendiste a cantar obviamente sea a lo que te refiere a jugar el rol de Yandel exactamente y no me atrevía porque llevamos tantos años juntos esa no era mi posición y yo creo que eso es jugar en equipo yo no me voy a meter en tu área tú no te metes en la mía podemos componer juntos pero siempre con nuestras áreas y con nuestras líneas puestas con nuestro respeto ¿cuál ha sido si es que te viene una a la mente un riesgo o un momento en tu carrera que te hayas dicho me atreví a hacer esta lo que era y te salió adrenalina adrenalina el tema de adrenalina saluda a Chris Yeda y a Gocho que la compuso con nosotros y que la terminamos ver por primera vez a Ricky Martin y a Jennifer Lopez por primera vez trabajando en un proyecto tuyo eso es muy grande tiene que ser una lo que era eso es muy grande y tú mirala al lado tuyo y tú decir diálogo yo tengo estos dos tipos al lado en un disco mío en un proyecto mío regalos del cielo no hay dinero yo no puedo llamar a Ricky o a Jennifer y decirle Jennifer tengo tanto dinero para que lo haga si ella no siente hacerlo no va a pasar entonces son regalos del cielo la música buena música y buena camaradería y este tipo de proyectos se dan tolerancia ahorita mencionaste que una posición que tiende a ser devaluada es la de los productores cualquier persona que haga el ejercicio de ver tu catálogo reciente musical si entra un ejemplo fiel y el tema con Camilo como es que se llama buenos días por lo menos lo que yo interpreto es que los legendarios juegan el papel de producción mira en el caso de fiel es un tema que me traía al estudio jay cortez ok bien adelantado jay es un genio y lo hace jay fino como el jay que le tengo mucho respeto y es un super productor en el caso de buenos días lo hicimos nosotros en el estudio Antonio Barullo nos envió una idea y nosotros hacemos en la producción en el estudio escápate conmigo es un tema que escribió Linares pero Gocho hizo el intro conmigo y el coro es de Linares entonces el trabajo en equipo aprendí en el tiempo que me fascina ¿me entiendes? porque para hacer cosas grandes todo el mundo tiene que aportar no solamente yo si me encierro solamente me voy a limitar y con ello hemos logrado hacer gacho cosas gigantescas palos en la música brother palos palos en la música son los legendarios ¿quiénes son? son mis productores in house son los productores de la base todo lo que trabajamos en el estudio lo hacemos con ellos acabamos de hacer mi ex que la producen ellas pero la idea le envía a ex y la letra le envía a ex que me da la oportunidad de poder producirla la subimos de VPN Luyar la subió de VPN un trabajo en equipo ok tenemos que hablar de mi ex obviamente ahora mismo estamos en camino a un evento en donde mi ex va a jugar un rol súper importante el palo más reciente tuyo el palo más reciente de Anuel pero ay carajo quizás aquí hay un morbo de parte mía porque wow el tema se trata de mi ex obviamente la audiencia la participación de Anuel la audiencia hace una película en su cabeza claro que sucedió primero mi ex era un tema tuyo y tú dices vamos a traer a Anuel Anuel y tú se juntaron salió ese tema en el estudio cuál es la historia de mi ex creo en los proyectos muy orgánicos creo en las cosas orgánicas en la música siempre que voy a hacer un negocio que lo forzo o que trato de meterlo por donde no cabe siempre 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 me sale mal se parten las cosas es un desastre Anuel me envió un tema que se llama Te Boté un merengue para su disco Rompecorazones y Akes había ido a mi estudio a hacer este tema con los legendarios cuando los legendarios me muestran la maqueta yo digo que es palo y en mi pensando me gusta mucho pensar no tenían un nombre pero mi ex que dice el corollón que tú y yo somos ex yo dije este tema yo se lo voy a enviar a Anuel y se lo envía a DJ Lujan que creo que es un tipo muy sabio en la música es un tipo que toma buenas decisiones hay personas necesarias en artistas como Anuel que son importantes y ese es DJ Lujan eso fue una buena decisión de Anuel porque son personas que son estratégicos y saben lo que hacen son certeros tienen olfato de lobo así le digo yo ellos huelen lo que va a tener éxito y eso es una habilidad ¿cómo se hace? no sé pero hay muchos en el género que lo tienen cuando surge ella y yo esa es la línea ella y yo somos ex aunque tú y yo somos ex hay un juego de palabras de sex no tengo problema de comer de otra vez es que es un tema es un tema exótico diferente y es perfecto porque yo no puedo decirle a Anuel lo que grave pero es un tema que no lo hicimos ni para Karol G ni para ninguna ex de Anuel porque es un tema que lo hicimos antes es un tema que lo hicimos nosotros no pensando en Karol ni pensando en todo lo que está pasando pero si tú te das cuenta en su chante es un desahogo claro y se siente genuino porque y se vale te extraño se vale porque no lo estoy ofendiendo te extraño no me olvido de ti no me trates como un extraño lo encontré encontré que fue no sé él nunca me dijo que fue para Karol pero lo encontré que fue genuino que fue un chanteo que se siente real y yo creo que ahí está la magia del tema eso eso háblame un poco más de Luyán yo conozco a Luyán he entrevistado a Luyán y muchas personas no comprenden el papel de Luyán porque usualmente la definición pop de productor es el tipo que está haciendo la pista no 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 ¿qué es Luyán? no es así mira ¿qué es producir un tema? vamos a empezar por ahí producir un tema es llevar ese tema poder conseguir que ese tema llegue a sus mayores niveles te estoy hablando en tonos te estoy hablando en personas que lo interpretan interpretación te estoy hablando en estructura Luyán aunque no es el que esté en el teclado es una persona que escucha un tema y dice ese tema es con este deberías de hacer esto este tema es lo ahora no vamos a aguantar este tema un momento no vamos a hacer un EP pero antes del EP vamos a lanzar el tema de W que viene viene All In esas estrategias son importantes porque a veces nosotros los artistas como somos pasionales queremos sacar música toda la semana todos los viernes eso no es bueno y eso no es correcto ok eso no es correcto por eso yo pensaría que sí sí porque no es un negocio de contenido y de volumen pero si ya tú estás en una posición como la de Anuel que ya tienes un fanpage que ya la gente te espera necesita ser estratégico esperar es bueno hacer a la gente esperar un poquito es bueno tú no puedes pelear con alguien y no cubrirte si no empezar a tirar golpes te vas a cansar te van a noquear en el quinto asalto te van a hacer puré tú tienes que analizar y tirar tus golpes y analizar el juego ese es Luyan Luyan es un tipo muy inteligente yo recuerdo a Luyan llamarme para solito un tema de Bad Bunny Ozuna y Almighty y cuando yo lo escuché esa primera season de la carrera del conejo con ellos fue una carrera musicalmente bien saludable y tú tuviste un palo tú vas solita con ellos y escápate conmigo el Rimmie con el conejo que él tenía el pelor rosita creo si yo quiero que conmigo tú te escapes ese fue Rimmie de escápate conmigo y eso fue Luyan y obviamente el conejo que le tengo muchísimo respeto pero con quien yo hablé fue con Luyan Luyan viene desde hace rato haciendo sus movimientos oye hay que hablar verdad esta entrevista estamos hablando hoy sábado en los días pasados Tego hizo su comeback el más duro de todos eso está cabrón Tego está de vuelta en el juego pues me alegro mucho por el negro porque el género yo lo comparo con un rompecabezas gente y en los rompecabezas de mil piezas ninguna pieza es igual todas son diferentes pero hay piezas que si se pueden reemplazar y no te das cuenta no se afecta el paisaje y hay piezas que solamente ese artista las pueden traer y ese es Tego Calderón esa posición de Tego siempre va a estar vacante porque nadie va a poder tener el 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 swaggy el flow para llenar ese sillón eso no me da mucha alegría por él porque Tego es un super artista Tego es un gran amigo y Tego es de los de esos artistas que lleva la bandera del género en sus hombros eso es una gran una gran noticia para mí y para el movimiento tú sabes yo llevo una vida queriendo hacerte esta pregunta que te voy a hacer porque puede que sea un disparate y no tiene nada que ver tú y Yandel tuvieron un club en la Rube que se llamaba MySpace Club W después fue MySpace pero el primer nombre fue Club W y se llenaba era una locura estaba lleno y después lo tuvimos que hacer porque un vecino se nos quejó y el revolvera tanto ni nos esperábamos tampoco pero sí lo tuvimos allí pero MySpace también fue de ustedes no después lo vendimos y lo hicieron nuevo ok pero fue allí y como que nos puedes decir de tener un club fue un negocio divertido demasiado trabajo es que en ese momento gente nosotros estábamos soñando nosotros queríamos hacer de todo y creo que fue uno de los grandes errores que hicimos porque hay veces que nosotros cuando eres cuando eres pasional quieres hacer tantas cosas a la vez que terminas haciendo nada quieres hacer tanto a la vez que terminas haciendo nada ahora decidí enfocarme en lo que se hace un buen amigo me dijo yo le dije que quería comprar un equipo de baloncesto le dije que quería montar varios proyectos que tengo y me dijo mira yo tú me enfoco en lo que sabes hacer porque eso que sabes hacer lleva 25 años haciéndolo bien y le di vuelta y hay veces que soñar no es malo pero hay que escudriñar esos pensamientos y esos sueños porque hay muchos sueños que te pueden destruir aunque se vean bonitos se vean con carátula bonita entonces trato de ahora enfocarme de lleno ahora como te dije compré hice un negocio con la gente de Sony con Afo que lo adoro con Alec Gallardo y me dieron la oportunidad de que ahora Wisin es artista de la base obviamente en sociedad con Sony y estoy enfocado de lleno en eso en mi carrera en mi empresa muchísimos proyectos de construcción y otras cosas que tenemos y con Paco López también haciendo diferentes proyectos pero enfocado en la disquera enfocado en eso en eso es que estoy enfocado ahora quiero hablar de los masters vamos a hablar pero yo tengo que me albino ahí mira ahí ahí mira me mola ok yo quisiera saber esto es lo que yo escuchaba Wisin yo voy a puede que yo disparate con la pregunta que te voy a hacer ahora yo escuché que ahora es que Wisin es dueño de sus masters ahora soy dueño de mis masters que ha sido entonces lo más lucrativo hasta ahora los espectáculos y ahora es que va a empezar la factura chévere de la música mira nosotros nosotros para poder salir de un contrato de Fresh Production que es Yomi yo tuve que ir a la prisión porque en ese momento tuve un problema y tuve que ir a la prisión y hasta ese momento nosotros para poder salir del contrato le tuvimos que ceder todos los derechos de los temas que tenían o sea que en ese momento los masters de las tarracatas no eran de nosotros pero muy válido porque fue un hombre y nos dijo metan manos firmen con Universal nos dio la oportunidad de crecer pero siempre un paso grande va a costar algo va a costarte algo te va a doler el sacrificio duele tuvimos que dejar todo hasta ahí es de él y es muy válido porque él fue el que invirtió y es el que creyó en nosotros desde el principio después de eso firmamos con Universal o sea que nuestra carrera de oro algo me gusta de ti racata el disco de Palmundo eso es de Universal eso no es de Wisin y Yandel o sea que ahora es que Yandel y W son dueños de sus empresas pero nosotros como no éramos dueños de nuestros masters nosotros decidimos hacer un espectáculo de altura para si no nos buscábamos el dinero en los masters nos buscábamos el dinero en espectáculos nosotros hacíamos 100 conciertos al año o sea en Venezuela solamente nosotros hacíamos 25 conciertos al año 100 espectáculos al año del 2008 al 2013 nos Wisin y Yandel hacíamos 100 120 conciertos tú eres un animal del escenario a eso nos dedicamos porque era de la única manera que podíamos ver dinero y el dinero de los shows es un dinero que entra momentáneo cerré un negocio me entró la mitad o sea que vemos el dinero rápido discográficamente hablando es trimestral es trimestral si fueras dueño de tus masters Yankee y me atrevo con mucho respeto a hablar de Raymond que lo respeto mucho desde el principio la vio no yo no voy a dar mis masters aunque ponga mi dinero y me tengan que sacrificar yo me voy a quedar con mi contenido muy inteligente por eso el respeto que le tengo a Yankee porque Yankee viene mucho antes de Wisin y Ander bueno pero históricamente ustedes han sido la presión de Yankee una competitividad cool cool super cool para mi para que yo te voy a decir algo gente con mucha humildad yo vi la entrevista de Santiago Matías y cuando yo veo que Yankee dice que la única competencia de él fue Wisin y Ander para mi fue un privilegio brother o sea tú oír el tipo más grande de la música urbana decir que su comparativa que las personas que estaban con él ahí era Wisin y Ander eso es muy grande porque a veces nosotros no nos damos cuenta donde estamos como vamos corriendo tan rápido ese día fue que yo entendí lo grande que era Wisin y Ander mira lo que te estoy diciendo gente o sea verdaderamente yo me convencí el día que vi la entrevista de Santiago Matías con Yankee ese día cuando él dijo eso fue que yo dije wow lo que hemos hecho en la música que este tipo en una entrevista con tantos nombres grandes que hay en la música Tego, Don Omar el otro tanto Picosí lo menciona usted diga que nosotros somos su competencia directa son muy grandes gente para nosotros porque nosotros veíamos a Yankee como un referente pero usted tú llamas a Yankee usted tiene una mitad claro claro y a Yankee le tengo mucho respeto y con Rafi él sabe a Rafi yo lo quiero mucho y a Rafi yo recuerdo hicimos un trueque por Javier él tenía Javier yo tenía a Tony Day y nosotros a Tony Day se lo dimos a él yo fui él fue nuestro nuestro booking nuestro manager también en cierto momento Rafi Pina nosotros venimos trabajando hace muchos años obviamente estamos hablando de super estrellas y tu tema más reciente es con una super estrella de una generación mucho más reciente que tú más nueva háblame de Anuel pues mira Anuel yo siempre lo he analizado porque Anuel es un tipo bien talentoso Anuel tiene algo que es bien increíble Anuel tiene muchos fanáticos que lo respetan y lo siguen ese movimiento de Real hasta la muerte es muy grande pero hay un antes y un después en Anuel yo represento al barrio yo represento al barrio yo voy a las galleras y me rodeo de gente de la calle y los adoro y ando solo y mi seguridad son ellos pero eso no quiere decir que yo tenga que hacer las cosas mal al contrario como tengo esa responsabilidad en mis hombros yo tengo que seguir representándolos seguir vistiendo como ellos visten pero tengo que hacer lo mejor porque el chamaquito del barrio ya no quiere ser como el bichote de la esquina ahora quiere ser como Anuel y es una realidad no es algo que está lejos es algo que puedes tocar yo si rapeo bien y tengo disciplina puedo vivir de la música no vive de la música el que cobra 150 mil dólares el que cobra 200 mil dólares vive el de la música el que pueda llevarle sustento a su familia así cobre 1500 dólares por show ese es el que vive de la música y Anuel en un momento dado perdió el camino de sola lo decidí grabar en un tema pero aparte del respeto que le puedo tener a él musicalmente la música de Anuel habla él hace buena música él es un gran artista y yo creo que ahí es que se tiene que enfocar yo creo que estamos entrando en una por eso DJ Luyan es tan importante porque DJ Luyan sabe que esas puertas oscuras hay que cerrarlas van en contra del negocio y yo represento el barrio yo represento el caserío yo tengo un millón de amigos que están en prisión pero pregúntale a esas personas que están en prisión que son mis hermanos si le pueden dar a los chamaquitos que den tiros no sé un empresario sé grande puede hay la posibilidad de que tú puedas salir del barrio y hacer dinero sin tener que hacer cosas delictivas eso es representar al barrio y lo entendí después al principio yo era un peor que Anuel yo hablaba papi y yo era yo guerrí con Don Omar un montón de años con Héctor yo no me dejaba nos hacían los amigos peleábamos pero después entendí que cuando más grande podía ser es cuando tenía alianzas de corazón cuando yo hice con Héctor el mayor que yo el teléfono noche de entierro con Don Omar Minespace la pared mayor que yo que el tiro sácala entonces nos vamos a dejar llevar por el orgullo y por el ego o vamos a ser tolerantes lo que te dije ahorita tú te consideras cuando tú tienes que llenar un documento que se yo gubernamental en ocupación que tú escribes describo artista ok ok artista yo pensaría obviamente no me sorprende que pongas eso pero de la manera en la que has hablado hoy quizás la madurez quizás los cantazos quizás lo de Universal y lo de Yomi pensaría que quizás pudieses poner empresario todavía no me considero un empresario mucha gente dice no W estoy aprendiendo el negocio va tan rápido que necesitamos todos los días insertarnos en él hablando de Anuel me encanta y no voy a hablar del tema de Flavian él y él porque no es un tema que me compete pero todos los días es necesario que tú estés pendiente a tu negocio porque hay tantas cosas pasando que se nos escapan y cuando más adelante pasan y pasa una consecuencia de algo que no estuviste pendiente dice echa culpa no que aquel que el otro pero la realidad es que la culpa la tenemos nosotros nosotros tenemos que estar pendiente a nuestro negocio y yo le recomiendo a Anuel y a todos los nuevos que cada día aparte de buena música que es la que habla es poder estar en control de su negocio ok pero chequeate esto yo siempre he escuchado que y brother yo no vengo de o sea yo no era reggaetonero o sea yo escuchaba rock electrónica yo era un rey verde esquiciado me metía en rolas toda la vuelta pero yo siempre he escuchado que los espectáculos de Wisin y Yandel son top ¿sabes? los mejores espectáculos los trae Wisin y Yandel si no llega a haber pasado lo que pasó que obviamente terminó tú eres dueño de tus másteres hoy por hoy coño que bueno pero tuviste que vamos a hacer espectáculos pero esa práctica de hacer 100 espectáculos a año resultó en este en este magnífico monstruo del escenario pues puñeta entonces que bueno que pasó todo como pasó claro pero creo que todo lo lleva la disciplina y la tolerancia no nos quitamos no le echamos la culpa a aquel ah no tenemos los másteres me cogió de bobo ah mira este no que podemos hacer ese tiempo en vez de pensarlo en ira en hacer daño o deja que te coja te voy a partir no que yo puedo hacer para hacer dinero y crecer que yo puedo hacer y nos enfocamos en los espectáculos ahora si tú vas a las vegas yo he ido a los circos de soleil cinco veces y sé lo que va a pasar ya sé lo que va a pasar pero el espectáculo es tan brutal que me lo disfruto como el primer día por eso todo cada vez que hago un espectáculo con Yandel más que cantar es que la gente disfrute por eso la última misión este concierto que acabamos de hacer para nosotros es lo más importante de tus 42 funciones los más importantes son estos de hoy ¿sabes por qué? ¡Ay, vete pa' el carajo! ¿sabes por qué, Chente? porque vimos a diferentes demográficos compartir como hermanos y eso es ser boricua ok ok el doctor el del FBI el director del FBI con sus hijos se retrató se retrató el del cacerío se retrató el de la sociedad media que es maestra la señora y salían cantando canciones fanfarrías boricuas y estribillos boricuas de nuestras canciones y eso es ser puertorriqueño Chente nosotros no podemos perder esa alegría y esa energía que nos caracteriza de chocarnos las manos de darnos un shot del coquito del pitorro de las parrandas eso no se puede morir ¿cuál es? obviamente estamos viviendo en un momento en donde el mundo del espectáculo específicamente en la música lo estamos comandando los boricuas ¿por qué? ¿a qué tú le atribuyes eso? una isla bendita una isla bendita tú levantas una piedra en el buen sentido en Puerto Rico y encuentras una persona que canta espectacular somos gente alegre trabajamos en equipo el movimiento urbano hoy sigue creciendo porque Bad Bunny va a Cochela y jala por el teléfono Joey Lee Randy Gengo José Feliciano José Feliciano esa es la diferencia aquí no hay ego no que yo vengo al escenario yo quiero brillar solo no yo vengo con una manada yo vengo con un corillo de gente talentosa que te voy a hacer temblar esto aquí y esa es la diferencia yo no podía hacer tener el éxito que tuve si Baby Raster y Ringo no fueran Alexis y Fido Fade Mike Tower J.Cortez Jomo wow Zion y Lennox hay tantos artistas que fueron Prince Royce John Mico la llevamos también estuvo allí nosotros tenemos que trabajar en equipo esa es la diferencia por eso seguimos comandando y seguiremos el Boricua se ayuda nosotros yo salgo por el teléfono Manuel te envíe un tema tiro el video seguro lo estamos grabando un video de él J.Cortez pa' Fiel voy no eso es tuyo y eso creo que lo escribió con Mora o sea que Mora es parte también del tema de Fiel y es en equipo ¿qué tú escuchas? escucho mucho si tú tienes tu Spotify o estás en tu carro solo soy bien versátil escucho Salsa Vieja me fascina escucho música sacra Gilson me encanta King & Country que es un grupo cristiano en inglés espectacular me encanta escuchar Isabel Pantoja tú estás Rocío Durca esos tonos espectaculares de esas españolas eso es Juan Gabriel tú sabes que una de mis cosas me quedé eso fue en el vocalist de poder ver a Juan Gabriel en vivo nunca lo pude ver un concierto de ese tipo lo que ese tipo hace es más el compositor que era que Dios lo tenga en la gloria para mí fue algo que perdió la música algo grande Juan Gabriel para mí era lo más grande ¿cuál ha sido el sabes que iba iba a preguntar cuál ha sido tu mejor show pero yo creo que una entrevista una pregunta más interesante para nuestra audiencia es cuál ha sido el show más mierda más que tú has dicho Dios mío que va a trip nosotros al principio sufrieron mucho eso porque nosotros no teníamos equipo y nosotros en las discotecas nos apagaban los micrófonos a mis tres canciones y no nos estaban montando la paja micrófono ¿en Puerto Rico? sí ¿en dónde? en todos lados en todas las discotecas acuérdate que antes era en laser en todos lados en Dino y en Star y en todos lados papi no la montaste te apago el micrófono y dale a lo otro ¿entiendes? porque es que era así entonces eso te obligaba a prepararte yo tengo que ir ahí a romperla porque si yo voy borracho me van a apagar el micrófono me la van a montar entonces esos shows aunque fueron bien malos nos enseñaron a que ese público que pagó ahí para vernos merece un respeto y tengo que dar lo mejor de mí y tengo que hacer algo que la gente salga y diga wow estos tipos son igual Yandel es igual nosotros tenemos otra mentalidad yo me imagino que ustedes no tienen ni que mirarse en escena es como que dale para adelante o cuando a veces Dios no quiera a veces hay problemas técnicos tu compañero escénico lo sabe resuelve rellena lo que hace el show de Wisin y Ander interesante es tantos éxitos porque yo te hago recordar momentos extraordinarios de tu vida rumba que tuviste en la escuela vocacional en la playa y esos eran los temas que escuchabas y eso hace que tú te remontes esos momentos que te olvidas de los problemas porque la música son emociones la música tu vida es música triste te pones triste cuando tú estás triste que tú escuchas bolero cuando quieres irte de fiesta que escuchas bolero no rumba la música es emociones y trae eso esa energía está en la música en las funciones se fue un video viral inclusive creo que fue Paco López el que lo publicó creo que es con con Tunena más grande con Yelena Yelena bailando y sé que ha hecho tiktoks con Yelena si trato gente de hacer tiktratos yo en el baile estoy medio jodido tranquilo yo soy igual como ¿verdad? obviamente yo soy papá me imagino que si Yelena te dice quiero explorar este mundo del espectáculo pues dale dale para adelante pero ¿cuál es más o menos el speech que tú le darías a un niño que quiere aventurarse al negocio de la música al negocio nocturno del jangueo a las discotecas en el 2016 yo perdí una hija hembra una niña y a Yelena yo la veo como esta niña un regalo del cielo porque el que pueda respirar mis hijos tu hijo es un regalo del cielo pregúntale a un doctor lo complicado y cuántas conexiones hay en tu cuerpo para que tú puedas respirar es un milagro o sea el cuerpo es un milagro entonces gente cuando yo te voy a confesar algo cuando yo miraba para atrás en mis conciertos y veía a mi hija bailando y una niña que le encanta el arte que me dice que quiere estudiar en Boston ingeniería de música y quiere ser ingeniera y yo digo wow que increíble porque nosotros tenemos la oportunidad gente las herramientas para poder llevarla a que ella pueda cumplir su sueño nosotros quizás no lo tuvimos entonces Dios no está dando la oportunidad una oportunidad ella que yo no tuve entonces sabes que para mí es un privilegio primero porque perdí una hija y segundo la vida está en un switch por eso todos los días trato lo que te dije de llevarlos a la escuela en un switch yo le dije al médico cuando se estaba muriendo mi hija Victoria cuánto tengo que darte qué dinero tengo que darte tú me dices para llevarle un hospital que la puedan salvar y él me dijo tú estás confundido es que ya no se trata de la medicina se trata de Dios y sabes que ese día aprendí que todas las veces que los veo respirando es un regalo del cielo es un Grammy porque yo viví la experiencia de ver una niña 33 días tratando de respirar hasta que su vida se apagó yo podía controlar eso no podía controlarlo puedo controlar muchas cosas pero hay cosas gente que no podemos controlar por eso tu hijo todos los días el tiempo que le puedas dedicar hazlo está sembrando en tierra fértil hazlo está sembrando en tierra fértil hermanito y te lo digo con mucho amor y con mucho respeto tú sabes de lo que yo te hablo 33 días que Dios me llevó poco a poco y todos los días lloraba me hacía el fuerte pero era algo que yo tenía que vivir porque yo era muy terco y Dios es experto arrodillando orgulloso que fue una frase que dijiste al principio de este podcast te lo quiero repetir otra vez ya sabemos cuál fue ese momento sí porque yo pensaba que yo podía controlar todo y eso es un gran error no podemos controlar todo hay dinero hay cosas que el dinero hay cosas que tienen valor pero no se pueden comprar y y desde ese momento como Yelena fue mi mayor mi hija mayor cuando me sorprende el éxito con Yandel yo no la veía yo no veía a mi hija o sea yo siempre estaba haciendo conciertos y después cuando pasa esto Dios me refresca la mente como que perdiste mucho tiempo te voy a dar la oportunidad de nuevo que es con Daniel de que pueda porque a veces decimos no que yo le doy de todo yo le doy dinero yo le doy la casa que viven de 5 millones de pesos sí pero eres tú tú tienes que estar a veces hay casas de 5 millones de pesos que dentro hay un infierno y hay casas de 25 dólares en madera que viven felices esa es la diferencia gente créeme manito el cabrón créeme yo creo que no nos podemos terminar ahí un mensaje cabrón de de gracias por estar aquí gracias a ti por tenernos no es para mí que estés aquí de corazón yo pensaría verdad que cuando uno va a tener un show uno dice no quiero hablar mucho gracias por tu tiempo no te lastimas la voz vamos a rumbear con Anuel el show es de Anuel si fuera mío pero el show yo voy para allá a la parranda de Anuel a vacilar si que en verdad cuando tú eres invitado tú eres otro me estoy dando un vino a pasarla bien y a más que a ir a cantar apoyarlo ok hacer parte de lo que te dije de la pandilla y de que la gente que esté ahí diga la herramienta tú eres una herramienta de que el género urbano esté en otra cosa mira como vienen y la rompen y vienen y voy y viro para atrás ahí lo tienen señoras y señores en la casa Wisin El Sobreviviente Chente los quiero un montón gracias por sintonizar yo creo que esta es una entrevista verdaderamente histórica nuevamente gracias los quiero los amo hasta la próxima suave corillo Dios te bendiga bendiciones cacho bro Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias por ver el video.